Vamos a continuar con más de las elecciones musicales de esta noche Vemos que se nos esté pasando muy bien Abansamos con más de las melodías ¡Suéltela con mi audíceo! Y se cambiamos Las transformaciones de nuestra noche a los hombres 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 Ha pasado dos años, que aún no me fue Y yo me siento, pensado que era mi opinión Y juro que me nació mi papá Recuerdo que fue ya de mí Lula que salen de odios Lula que aludas el mundo Quiero llevar su camino ¡Buenos hijos! ¡Vamos a ver todos los mexicanos! ¡Vamos a ver todos los mexicanos! ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡No, no, no, no No, 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 no ¡Aplausos! ¡Gracias!